hola cómo están chicos y chicas hijo de su mamá espero que cumplan la cuarentena para que el malvado virus no les toque y no olviden que los que dan like y se suscriben antes que empiece el vídeo hoy te presento los animales más tiernos que están en peligro de extensión todas las personas algún momento de nuestra vida queremos que nos compren una mascota mayormente buscamos gatitos lindos y bonitos panchonchitos o perros lindos o traviesos o conejos que son una ternurita una cosita hermosa de la naturaleza cosa bonita cosa bien hecha cosa hermosa pero hay personas que no buscan como mascota animales lindos sino lo opuesto que hasta pueden asustar de otras personas pero en esta vía gustos son gustos y estos son y le pica yo sé que para la mayoría este animal bueno este animalito es una cosita hermosa cosa bien hecha que hasta el de bebito hasta viejo sigue siendo hermoso es hermosa no como otros que de bebés son lindos pero de viejos ya ni les conoce sus padres y cuando van por la calle son confundidos con otras personas también es llamado conejo mágico y este animal no es muy visto por la gente es por eso que el científico lee weidong logró tomarle una foto después de 24 años que este animalito fue olvidado y lo que da pena mucha pena es que está en peligro de extinción no es cierto diles que no es cierto es cierto por eso para seguir viendo y degustar con su belleza hay que cuidarlo no a las casas innecesarias gorilas los gorilas están en peligro de desaparecer del mundo ya no existirán nunca más son asesinados en control y salvajemente más vale que te calmes maldito asesino luego su carne es vendida a un precio muy bueno y las partes restantes del cuerpo es vendido como souvenirs pero dirás aguanta tu coche que es souvenir es pues es un objeto que utiliza como un recuerdo de ese lugar y yo sé que está muy mal estos infelices deben parar para que conservemos estos hermosos animales vivos en la naturaleza además de estos animales son únicos a diferencia de los monos pues pueden crecer más grande y bebés son tiernos pero cuando crecen parecen salido de la ciencia ficción hasta tú te asustarías si estuvieran en tu lado pero es un animal que debe tener su gracia tigre de bengala estos animales son tan hermosos de bebés y grandes pero hay que tener cuidado no vaya a ser que te dé a su cariñito es tan mal es tan tierno que por eso sí se hizo mutuación genética a un tigre de bengala de color blanco que se ve un hermoso yo sé que al mirar esto ya quieres tener tu mascota obvio que sí así como los árabes de dubai pero no te recomiendo no te cuidas bien puedes terminar siendo su cena además este animal proviene de la india es considerado por ellos como sagrado pero aún así este animal es matado sin control y está en peligro de desaparecer también es por la deforestación y contaminación de su hábitat por eso debemos tomar conciencia y cuidarlos para que estos animales no nos odien en la otra vida foca monje es un animal también que está en peligro de extinción estos animales tienen una carita no sé que da cositas tocarlo y darle cariñito es hermosa este animal es cazado incontroladamente es por eso van desapareciendo en algunos países ahora viven en algunos lugares como las costas de grecia y turquía además se habla de un proyecto para introducir esta especie en las costas españolas pero por el momento falta tomar acción y cuando miren este animalito en las playas no olviden tomarle unas fotos o selfies ya que son adorables algo anda mal hurón de pies negros este animal tiene la fama de ser un pelín solitario y algo a risco parece hurones domésticos al ser muy simpáticos pero ten cuidado que te pueden mascar como suárez debido a esto fueron cazados para usarse como mascota ya que son lindos provocan tenerlos como mascota y ponerle un nombre muy bueno por eso es casi distinto en un estado salvaje sobre todo por dakota y huayni en los estados unidos hasta acá el vídeo de hoy yo soy angel oso y conmigo será hasta la próxima oportunidad